Bienvenido a Ryan's World. Estamos en McDonald's. Sí, McDonald's. Vamos. Mamá, ya vinimos para acá. ¿En serio? Oh, estos son los juguetes que tienen. Oh, un espejo para las chicas. Oh, hay autos de Hot Wheels. ¿Hay un tobogán? Sí, veo un tobogán. Este camino está lleno de rocas. ¿De rocas? Oh, parecen rocas. Oh, hay un tobogán. ¿Rocas? Sí. Apresúrate. Qué miedo. Está bien. Oh, más rocas. Oh, vaya. Oh, ahí va mamá. Oh, hay muchas, oh, muchas rocas. Oh, espera, veo el tobogán. Oh, ¿ves el tobogán? Oh, ¿qué es esto? Parece una carrera de obstáculos. Sí, hay que rodar, pero no sé cómo hacerlo, así que... Oh, bueno, pasaré por aquí. Muy bien, deslicémonos. ¡Wow! Oh, fue aterrador. ¡Uy! ¿Bajarás? ¡Voy detrás de ti! ¡No me atrapaste! ¡Ah! ¡Es muy estrecho! ¡Adiós a todos! ¡Cielos! ¡Es muy rápido! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! Compramos nuestra comida. Es esta. ¡No! Y esto es lo que compré. ¡El Big Mac! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡El Go-Gurt y el juguete! ¡Lo recogeré! ¡Pasa! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Es el número cuatro! Sí, tenemos el número cuatro. Veamos qué hace. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Dime! ¡Bien! Ahora vamos a ver si se desplaza aquí. ¡Papá, dime! ¡Oh! ¡Es rápido! ¡Iba por la pared! ¡Sí, fue genial! ¿Se salió cuando iba por la pared? ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¿Puedo subir una vez más? ¡Genial! ¡Mira, sugo, mamá! ¡Me está haciendo! ¡Intentémoslo así! ¡Qué genial! ¡Aún no, aún no! ¡Me engañaste! ¡Tramposo! ¡Oh! ¡Es muy rápido! ¡Oh, casi atrapó tu pierna! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está? ¡Ja, ja! ¡Hola, mamá! ¡Te veo! ¡Mamá va en camino! ¡Nunca podrás atraparme! ¡Me deslizaré en el tobogán y te atraparé! ¡Hagámoslo! ¡Creo que Ryan está por allá! ¡Oh, ahí voy! ¡Ryan! ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? ¡Oh, oh! ¡Te veo! ¡Pero no me atrapaste! ¡Te veo por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada, nana! ¡Ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me duele el estómago! ¡Nadie puede atraparme! ¡No puedes atraparme cuando uso el tobogán! ¡Oh, inténtalo! ¡Wiii! ¡Uh! ¡Nadie puede atraparme! ¡Oh! ¡Voy atrás de ti! ¡Ryan, mira esto! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mira este auto de juguete! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá construyó este parque para las gemelas! ¡Ah, sí! ¡Convirtió dos parques pequeños en uno solo! ¡Sí! ¡Y las gemelas juegan dentro de él! ¿Les gusta? ¡Está bien! ¡Coloca todo en tu boca, sí! ¿Tiene buen sabor en tu boca? ¿Me lo prestas? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Le gusta tener el teléfono en tu boca! ¡Sí! ¿Está delicioso? No, no coloques eso en tu boca. ¿Se lo das a mamá? ¡Es un teléfono! ¡Está usando electricidad! ¿Está usando electricidad? ¿Me lo das? ¡Dijo que no! ¿Me lo devuelves? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Emma, me devuelves el teléfono! ¡Emma! ¡Emma, me lo devuelves, por favor! ¿Me devuelves el teléfono? ¡Gracias! ¿Me lo devuelves? ¡No! ¡Qué es tan gracioso, Ryan! ¡Ya puedes tomar el teléfono! ¡Tómalo! ¡Ryan se oculta de Emma! Creo que... Creo que ella ya no quiere el teléfono, Ryan. ¡Hola! ¡Va por ti! ¡A que no me atrapas! ¡No me atraparás! ¡Va por ti! ¡Ah, me atrapó! ¡Está atrapando a Ryan! ¡Ten cuidado, Ryan! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, Kate! ¡Piensa! ¡Se divierten! ¡Te voy a atrapar! ¡Oh, Emma va por ti! ¡Emma! 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 ¿Dónde fue Ryan? ¿Estás bien, Ryan? ¡Sí, estoy bien! ¿Está detrás de mí? ¡Sí, ahí está! ¡Ella! ¡Ella está mordiendo tu trasero! ¡Es mentira! ¿Te refieres a mi pie? ¡Sí! ¡Oh, ella tiene dos! ¡Encuéntrame, Emma! ¡Emma! ¿A dónde fue tu hermano? ¡Avísame cuando Emma venga! ¿Dónde está tu hermano, Emma? ¡Oh, ahí viene Emma! ¡Kate te encontró! ¡Oh, Kate te atrapó! ¡Quítame de encima! ¡Esta es la primera muñeca de Kate! ¡Y le gusta! ¡Le está rascando los ojos! ¡Quizás la muñeca es muy grande para ella, ¿no? ¡Oh, también tienes a Elsa! ¡Digo, Anna! ¡Sí! ¡Oh, ten cuidado con Anna! ¡Oh! ¡Oh, vaya, vaya, Kate! ¡Ana, ¿estás bien? ¡Toma! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado con Anna! ¡Mario! ¡Oh, Ryan! Anna dice buenas noches, Kate. No rasque sus ojos también. ¡Oh, le pegaste en la cabeza! ¡Le pegué en la cabeza! ¡Oh, Kate! ¿Por qué golpeaste a mi hermana y a mí? ¡Te congelaré! ¡Oh, congelarla! ¡Ja, ja, ja, ja!